Con todos platito y río, con todo mi corazón De Quisqueapan es mi pueblo y no lo puedo negar Por sus aguas cristalinas el turismo va a lavar Los higos y los brazos también que sabrosos son El olor del chamatano que está saboreando es por La presa de Centenario también me hace recordar Cuando volaban las aves que hasta las quería agarrar Los patos de la laguna también que sabrosos son Va a matarlo y saborearlo con un buen clachito En este pueblo querido tengo la prenda de honor Cada que canto y recuerdo se me alegra el corazón ¡Hombre, genial! ¡Gracias!